¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! Tengo todo, anda. 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 Tengo, 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 anda, anda. Tengo, anda. Tengo, anda. Tengo, anda. Tengo, anda, anda. Tengo, anda, anda. Tengo, anda. Tengo, anda. Tengo, anda. Tengo, anda, 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 anda, anda. Tengo, anda, anda, anda. Tengo, anda, anda, anda. Tengo, anda, anda. Tengo, anda, 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 anda. Tengo, anda, anda, anda. Tengo, anda, 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 anda. Tengo, anda, 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 anda. ¡Ligero! 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 ¡Vuelvo a rogar! ¡Ligero! ¡Seguro! ¡Ligero! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Skulli, kuli! ¡Ajá de noche pongo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sifo!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sifo!!! ...no los paro más, no lo paro más. Esta es la única vez. ¡Fuego! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Shitato! ¡Shitato! ¡F concurso! ¡Cerrate, Roma! Sí, 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 sí. ¡Solo! 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 Pichu! Estás yendo el trote. No pidas boludeces. Dale. ¡No estás yendo el trote hermano! ¡Dale! ¡Nacho! 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 ¡Sí! ¡Nacho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pichu! ¡Es la misma de antes! ¡Chico! ¡Le da igual! ¡Liño! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.